Hola, ¿cómo estás? Durante mucho tiempo, y te quiero hablar de este tema, durante mucho tiempo se ha hecho broma y se ha reído uno, y muchas veces nosotros hemos jugado un poquito con el punto de la suegra. Hablar de la suegra es un reír, y muchas veces ha sido por mucho tiempo, ¿verdad? Pues hasta donde quiera, en las redes sociales se manifiestan cosas de bromas acerca de la suegra. Que la suegra metiche, que la suegra egoísta, que la suegra aquí, que la suegra allá, y durante mucho, mucho tiempo he escuchado cosas así. ¿Pero qué? ¿Qué pasa con las nueras problemáticas? Ándale. Las nueras y los yernos problemáticos. ¿Te ha pasado? Nuera y yerno problemático. Híjole, pues, aquí viene la bomba, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahorita en la actualidad, he escuchado tantos temas, he escuchado tantas, tantas familias, y ahora nos estamos dando cuenta que hay mucha nuera conflictiva, y mucho yerno conflictivo. Y hay que entender varias cosas para que juntos aprendamos de todo esto. Número uno, para empezar, es tu nuera y tu yerno, ¿verdad? Anteriormente se decía, es mi hijo. Desde que llegó a mi casa, pues, mi nuera vino a ser mi hija. Y no es cierto, nunca va a ser una hija. Y nunca va a ser un hijo. Son tu nuera y tu yerno, solamente. ¿Verdad? Esperemos en Dios que siempre estén al lado tuyo, que sea un matrimonio, el de tu hijo o el de tu hija, que sea para siempre, primero Dios, y que siempre estén juntos. Pero siempre va a ser, ¿verdad? Tu nuera y tu yerno. Jamás va a ser un hijo. Tus nietos van a ser tus nietos toda la vida, tu hijo va a ser tu hijo toda la vida. ¿Verdad? Hablando, pero ella o él va a ser tu yerno y tu nuera. Y es esa pequeña separación que nos lleva, que aunque para muchos dicen, no, pero ella ha sido como una hija para mí, sí, pero no es tu hija. O él ha sido como un hijo para mí, sí, pero no es tu hijo. No puedes comparar, ni podemos irnos a ese punto. Y eso es algo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque mi hija, mi nuera, me trata como si fuera su madre. Sí, pero no lo es. Y hay que entender esa parte. Número dos, es bien importante que nosotros, ahorita hay mucha suegra moderna, suegra que ha aprendido a poner límites, que ha entendido que el número uno, que no es su hija, es una nuera y él es su yerno. Y número dos, ha aprendido a poner límites. Entonces, poner límites es mágico, ¿no? Apártate, apartarse. Hay mucha suegra moderna que se ha apartado de los hijos y de la nuera. Ya cuando el hijo se casa o la hija se casa, se aparta. Y dice, bueno, es su vida, es su matrimonio, ¿verdad? Cuando me busquen, ahí estoy. Cuando ellos me necesiten, aquí estoy. Y aún así hay veces que uno medio que se esconde. ¿Por qué? Porque necesita apartarse para que ellos aprendan y ellos vivan su propia vida, su propia historia. Pero aquella suegra que no se ha apartado, te recomiendo, apártate. Apártate, eso es mágico. Pon límites. Tú no puedes pasar a estar al tanto siempre de ellos o de ella. No puede ser. Apártate de ellos, poniendo esos límites. Y es bien padre hacerlo. Es bien padre poner esos límites que te van a ayudar mucho. Y te van a dar la oportunidad de crecer tú aparte. De la suegra empezar a estudiar, empezar a hacer esto. Ir a clases de baile. Ir a meterse a la universidad. Ir a lograr algo. Ir a ponerse nuevos límites. Otro ciclo, otra etapa. Desarrollar otras cosas. ¿Verdad? Y no estar enfocado en el hijo o en la hija o en los hijos. Eso también es bien padre. Poder poner límites y apartarse un poquito. Otra de las cosas también es que tenemos que aprender a ser sabios al escuchar. Porque lo que tú escuchas automáticamente, ¿verdad? Ahí viene el consejo. Y sabes que hay veces que nosotros no podemos ser padre y madre y consejeros. Hay veces que sí. Pero cuando la nuera o el yerno es conflictivo. Mira, cierra pico. Ciérralo. Y ten mucho cuidado cuando el hijo. Este, mira mamá, que mi esposa, la, 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 tú sí y tú no, te puede hundir. Y ten mucho cuidado. Cuando él venga hacia ti, o ella venga hacia ti, hablando de la nuera y el yerno, que venga hacia ti. Tú ni siquiera le hagas así y ni le hagas así. Juega la estatua de marfil, una, dos y tres, así. Quédate callado. Porque sabes que si haces un movimiento en falso, ellos se van a reconciliar. Van a estar en besito, besito. Y la que va a quedar mal. Mi mamá me dijo, mi mamá me dijo. Y vas a quedar mal. Cuidado con tu sí y tu no. Cuidado con dar un consejo. Cuidado con meterte en los problemas de ellos. Porque sabes que, al final de cuentas, tu consejo puede ser la bala que te entre por el pulmón y por tu espalda. Ten mucho cuidado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Tienes que aprender a ser sabia. Y sabes que, que si los niños, que si no me los prestaron, que si sí me los prestaron, que si sí me los dijeron. Este es el número tres. Que si esto. Yo creo que nosotros no tenemos que andar mendigando amor. Si te los traen y te los prestan, que bueno. Que hermoso. Disfrútalos, gózalos. Son parte de tu vida. Pero, y si te dicen hoy no. Hoy no. Hoy no. No te los van a prestar. No te los puedo llevar. Hoy no, ni modo. Relájate. Tranquilízate. No tomes decisiones drásticas. Son sus hijos. Es parte de lo que ellos tienen que aprender. Déjalos. ¿Verdad? Y no te agarres llorando como las suegras antiguas que lloraban. Ay, mis nietos, por favor. Como la llorona. Quiero a mis nietos. No, ya no. Ya no. Tienes que aprender que tienes que soltar esa parte. Los hijos son de ellos. Y ellos tienen que aprender a trabajarlos. Y si ellos dicen, sí, adelante. Si no, no. Y también, ¿verdad? No eres un colchoncito donde cuando ellos quieren, ahí están. Cuídamelos, cuídamelos, cuídamelos. Esa decisión tuya si tú quieres vivir ese paquete. Yo te recomiendo que no lo hagas. ¿Verdad? ¿Por qué? Haz tu rol de vida. Si puedes cuidarlo un día, qué bueno. Si no puedes, no puedes. ¿Verdad? Porque, ah, y toma tus días de abuela. Disfruta los pasatiempo con tus nietos. Pero si ellos dicen, no, ni modo. ¿Verdad? Hay que aprender también a vivir esa nueva etapa. Y hay que aprender por sanidad de tu vida y del matrimonio de tus hijos. También, una cosa bien importante, y un consejo que a lo mejor no te va a gustar, que te voy a dar. Visítalos pocas veces. Muy poquitas veces. Si ves que tu nuera es tan problemática que una vez al mes te trae problemas visitarlos, no lo hagas. No visites a tu hijo ni a tu nuera. Apártate. No lo visites. No vayas. Déjalos que ellos vengan a tu territorio. Déjalos que ellos vengan. Que te saluden. Que te abracen. Disfrútalos y pum, se van. Y cuando ellos vengan, solamente haz eso. Disfrútalos. Gózalos. Escúchalos. Acuérdate. Estatua de marfil. Una, dos, tres, así. No te muevas. Sí, no. Porque puede, ¿verdad? Déjalos. Disfrútalos. Que vengan. Y ya. Y aprende a gozar esos momentos. Y el último consejo que te voy a decir. Déjalos. Hay veces que aprende a ser sorda. Mira, te voy a decir por qué. Que tu nuera dijo que tú que tenías la culpa por esto, por otro aquí y allá. Si la nuera no tiene la madurez ni los pantalones para venir a decirte, oiga, suegra, mire, yo supe que usted dijo esto y esto de mí. Si no tiene esa madurez, si todavía anda la niña caprichosa ya que te deja de hablar y que la otra no te habla, la otra sí te habla, que qué pasó, que viene, que no viene. Déjala. Hazte sorda. Porque tú le haces caso a tu hijo que viene a quejarse que me dijo mi esposa que tú dijiste. O me dijo mi esposo que usted dijo. Tú sabes que si ellos no tienen la madurez, tu nuera o tu yerno, para venir y decirte a la cara, suegra, ¿sabe qué? Usted dijo esto, no lo ande diciendo. O suegra, ¿pasa esto? Tú haz como que no escuchas nada porque te vas a enfermar tú. Y ¿sabes qué? Porque es muy cansado y muy asqueante estar batallando con chismes y que tu nuera tenga esa capacidad y virtud de hablar con su esposo de ti y que su esposo lo acepte, ese es otro rollo. Deja que tu hijo se enrede, tu hijo enfrente de eso. Y si él quiere aceptar esa inmadurez de escuchar cosas de su madre por parte de su esposa y no quiera parar eso, eso es rollo. Y aparte que venga y te diga, es que mi esposa dijo que tú le dijiste, que tú le dijiste. Dile a tu hijo, ¿sabes qué? Dile que venga a decírmelo a mí. Dile a tu esposa que venga y me lo diga a mí. ¿Cuándo, cómo y dónde? Y yo se lo voy a aclarar a ella. Para a tu hijo en seco. Y igual a tu hija si viene. Es que mi esposo, igual páralo. ¿Sabes qué, mija? Si tu esposo dice que yo dijo eso, dile que venga a verme a mí. Estos consejos te van a ayudar mucho. Apártate, apártate. Acuérdate, no es tu hijo, no es tu hija. Pon límites, es sabio, tú sí, tú no. Y haz una vida nueva. Yo siempre he creído que el matrimonio, cuando recién se casan, o cuando ya tienen hijos, o cuando ya están en el caminante, que se casan, ellos ocupan esa privacidad y ese espacio. ¿Verdad? Y es una etapa nueva para ti como suegra. Es una etapa para ti nueva como abuela. ¿Verdad? Aquí he visto muchos casos, tengo mucho tiempo trabajando con familias, he visto muchos casos donde la abuela pasa a ser la niñera. Yo no estoy de acuerdo en eso. Aquí no estoy de acuerdo que la abuela sea la niñera. La abuela, cuando se casan y tienen hijos, las responsabilidades son de los hijos. Y tú tienes una etapa como abuela, como madre, de vivir otra etapa nueva en tu vida. Pero no a la sombra de tu hijo, ni a la sombra de tu nuera. Y si tienes una nuera problemática, ¿sabes qué? Pon límites. Apártate, apártate y deja que siga con su inmadurez de no venir a hablar, siga con sus pequeñas cobardías y pequeños secretos escondidos y tratando de manipular a tu hijo o a tu hija. Y si tu hijo se deja, deja que lo resuelva. Tú no lo resuelvas. Porque un hijo que permite que su esposa hable de su madre, ¿quién está en problema? ¿Es tú o tu hijo? Tu hijo. Entonces, tú suelta, tú suelta. Todo cae por su propio peso. ¿Verdad? Entonces, bienvenidas, mujeres, madres, abuelas, a esta nueva etapa. Disfrútala. Y si tienes una nuera problemática, dile a Dios, pon límites y dile a Dios, déjala pasar. Y deja que aprenda con golpes ella y tu hijo, o que aprendan. Hay veces que no intentan pasar golpes para aprender, pero aprenden. Cuídate, por favor. Dios te bendiga. Bye, bye.